Con el objetivo de recuperar los celulares, un gran número de personas hicieron call en los exteriores de la Divincre de Cajamarca luego de que la policía informara que decomisó a una pareja más de 220 celulares que habrían sido robados durante el carnaval. Hicieron una larga call en los exteriores del complejo policial 15 de septiembre, donde es la sede de la Divincre de Cajamarca porque esperaban recuperar sus celulares que fueron robados durante los días centrales del carnaval cajamarquino. Sí, vengo a robar suerte, nada pierdo por venir a preguntar o a ver. ¿Eso fue durante el carnaval o antes del carnaval? Durante el carnaval. El lunes, ¿qué ha pasado? Yo no estaba, dice, pasando por la calle y justo le robaron el celular. ¿Y se fueron por ella? No, nada, simplemente le falaron del bolsillo. ¿Y no se dio cuenta en ese momento? Sí, él se dio cuenta y dice, pero ya no lo he alcanzado. Varios turistas se enteraron a través de redes sociales que la policía detuvo a una pareja natural de Lima, con más de 220 celulares, que según fuentes policiales estarían valorizados en más de medio millón de soles. Por ello acudieron a reconocer sus teléfonos. ¿Y cuál es el motivo por el que está haciendo cola? Por la verificación, por la reconfirmación de que puede que mi celular esté acá adentro, por el robo que había. ¿Qué más hacía? ¿Qué más probable? Estamos acá haciendo la cola para poder verificar si por algo bien encontremos a nuestro equipo que nos han sustraído, ¿no? Por los carnavales. ¿Cuándo fue en general? El día sábado. Las personas que fueron víctimas de robo y hurto durante el carnaval pueden acercarse a la sede de la Divincri desde las 9 de la mañana. Deberá presentar sus documentos que acrediten la titularidad y la denuncia respectiva. Desde la mañana con 37 minutos y el coordinador de metasécnicas de la Gerencia Regional de Salud, Luis Dávila, dio detalles sobre la declaratoria de emergencia a Nambayek por casos de dengue. Preciso que sea tomado como referencia.